Muy bien señoras y señores, tiempo de educación nos está esperando Alejandro Báez que ha vuelto, hasta le ha crecido la barba Hace mucho que nos vemos Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andan chicos? Muy bien Recordemos que estos son contenidos pensados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para atender esta circunstancia excepcional de aprender desde casa Y hoy seguimos aprendiendo ¿Es una percha o es un triángulo? Es un triángulo La percha tiene un triángulo, podríamos decir Exactamente El tema de la duneza visual Que después vamos a estar hablando con la doctora Pirolo Me parece que tiene que ver Bueno, este triángulo, como viste vos Nos va a dar un parámetro para la construcción de relatos o cuentos breves Que es donde nosotros vamos a reflexionar por ahí un poquito en la composición Si yo les pregunto a ustedes por ahí cuando iban a la primaria Les dijeron las partes de un cuento, ¿no? ¿Se acuerdan? El epílogo, el desarrollo Nudo y desenlace Ahí va, nudo, desenlace y... Ah, ¿y cómo era el principio? ¿Introducción? Introducción Bueno, eso denota que nosotros nos criaron en otro paradigma Ajá ¿No? Que bueno, obviamente... ¿Se nos cayó la libreta de enrolamiento? No, 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 tiene que ver con un principio constructivo Que por ahí sí tiene que ver con los cuentos clásicos Que tenían una determinada estructura Que obviamente todos arrancaban desde el inicio Entonces hay un inicio Una introducción, claro Una introducción Un nudo Un nudo que era el conflicto Y un desenlace Que podemos poner el ejemplo de los cuentos clásicos Que tienen el número 3 Que los rodea constantemente Y ponemos el de los 3 chantitos Que había 3 casas, 3 intentos, 2 fallidos, 1 o no Que esas características hacen a un cuento clásico Que la definen eso Pero los cuentos han ido variando Y hay otro tipo de estructura ahí Yo antes de empezar a hablar de esas partes que cambiaron Que están sobre el escenario los mismos Pero los llamamos de otra manera Porque hoy en las películas, en los cuentos Se puede empezar no desde el inicio Podemos empezar desde el final Es decir, como llegué a esta situación Yo estoy muerto y les cuento la historia de cómo morí Entonces bueno, ya sabemos el final Ahora volvemos para atrás O vamos al conflicto O vamos al principio Entonces bueno Hoy se habla de una situación inicial Bien Que es un inicio Que no necesariamente es el principio La introducción Es una situación inicial Es una situación Se habla de conflicto Sí Perfecto Eso vendría a ser nuestro viejo nudo Y la resolución El desenlace Puede ser o no un desenlace Porque puede ser feliz, no feliz Exacto El desenlace era generalmente Porque había determinadas cuestiones Que se hacían Con los cuentos Los relatos Las fábulas Que tenían algún propósito De enseñanza En la narración ha ido cambiando Y el principio constructivo de esto Es otra cosa Yo les voy a pedir Que me cuenten Algo que les haya pasado Este año Que les haya llamado mucho la atención Digamos Algo distinto Que me lo cuenten brevemente No muy largo Y que se pueda contar Que se pueda contar Claro Que se pueda contar A ver Bueno, yo empecé a venir al canal Este año En bicicleta Bien Algo que te haya llamado la atención Que te haya pasado este año Ah, tiene que llamar la atención Sí, bueno, puede ser No hacías ejercicio Venías Claro, sí Exactamente Bueno, a mí me llamó la atención Precisamente No hacer ejercicio Durante los primeros meses Me costó muchísimo Hasta que se realizó la reapertura Y empecé a correr y demás Pero, ¿qué otra cosa Me ha llamado la atención? Hiciste menos publicidades este año Sí, trabajé muchísimo Menos seguro No hice publicidades Bueno, esto que hicieron ustedes Denota el criterio de interés Ustedes contaron algo No, yo no Si bien le dije Obviamente hubo un condicionante Que les haya llamado la atención Fue algo de tu interés Porque podías haber elegido Cualquier historia Una señora que se cayó Lo que te haya pasado Bueno Desde acá Nosotros siempre hablamos En prácticas del lenguaje Que el interés de los niños Es el motor Para esa escritura Si vamos a Que nos O sea, obviamente Los dos Lo hicieron automáticamente Fue poner un tiempo y un lugar Este año Exacto Yo paso esto Lo ubicaste en un tiempo y un lugar Que es lo que Tiempo y espacio Que generalmente pasa en una historia Si Tenemos que partir del criterio de interés Que sea algo interesante Para mí y para el otro Si Y situarlo en un tiempo y un lugar Como para poder empezar a hablar De ese relato Una vez que tenemos esto Obviamente podemos hacer un montón De cuestiones descriptivas Narrativas Que derivan en otras cosas Pero Que tiene que ver con el Principio constructivo Nosotros Desde las prácticas del lenguaje Los maestros Lo primero que tenemos Si La La primera Es la oralidad Exacto Y tenemos un montón de cosas En la familia que hacemos Contamos justamente todo el tiempo Historias Si Estas historias Son de primer orden Digamos Un género de primer orden Es la tradición oral Que hiciste hoy Como te fue hoy Y en eso También hay un recorte de interés Por parte de nuestra familia Lo que hacemos los docentes Es tratar de pasar Un género literario De segundo orden Que tiene que ver con La escritura Claro A partir del interés De mi hijo Mi hija Mi alumno Si Yo trato de que ellos Vuelquen esto En un género literario De segundo orden El principio constructivo Puede ser la descripción Si O ir con el tiempo Apuntando a un género específico Hablar de brujas Hablar de cuentos clásicos Y a ver Porque nosotros buscamos Que los niños sean Expertos Exacto En esa expertise Nosotros proponemos Un recorrido Entonces ninguno No sabe nada Si yo les pregunto Me contaron que estuvieron Hablando de terror La semana pasada Puede ser Si Ya pueden tener Algo De lo que es Los clichés De lo que es el terror Entonces bueno Ustedes van a conocer Los principios constructivos De ese género Y pueden Hoy recuperar eso Y poner en valor Alguna cuestión A través de alguna técnica A través de Alguna cuestión Que les quiera pasar Podemos hacer Que tu historia De no hacer ejercicio Cuente Sea la de un adolescente Situado en un lugar Que transmite su angustia Y bueno Y eso puede haberse reflejado En otro Entonces el que lee Lee se siente identificado Exacto Claro No quiero Extender mucho Pero si Preguntarles Que Que es lo que más Les interesa hacer Para retomarlo La semana que viene Porque hoy Es la presentación De esto Perfecto Que más nos interesa En cuanto a que En cuanto A si les gustaría Arrancar Por un final Por el medio Para yo pensar Situarlos A mí me gusta el conflicto Es el gancho Empezar por el conflicto Y vamos a ver Después Elegir uno De los géneros Vamos a elegir Un principio constructivo Sí Sí Para hacer Una historia Con ustedes Un género fantástico Puede ser Por ejemplo Puede ser El que ustedes quieran Sí Entonces Desde ahí Vamos a Somos muy buenos En terror también Acá Eso fue la otra vez Claro Bueno Podemos ir Para el fantástico Para incursionar en otro Lo importante En la primaria Que es donde los papás Para darle a los papás Es ver Qué es lo que le interesa A mi reino Porque generalmente Nosotros decimos Yo no sé nada Y mi hijo no sabe nada Y generalmente Saben los chicos Y tienen un montón De bagajes Son espectadores atentos Les encanta el terror Les encanta lo fantástico Tienen mucho recorrido En ver Entonces La idea es pasar De la oralidad A la escritura ¿Cómo hacemos eso? Conociendo cada género Y la próxima Les voy a decir Algún género No podemos ver todos Pero vamos a hacer Incapié en alguno ¿Quedó claro esto De situación inicial Con filtros? Quedó clarísimo ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Miren que después Vamos a empezar De acá Y van a ser ustedes Los actores principales Los expertos Los espectros Confío mucho En No, no, perfecto Quedó muy claro Como siempre Alejandro Esto nos sirve también Esto nos sirve también Para Obviamente cuando estamos En una novela Que es más larga Que un cuento Tiene muchas Situaciones iniciales Muchos conflictos Y diferente resolución A diferentes problemas Pero esto hace Que yo pueda Como papá Una vez que entiendo Esta estructura Claro Poder responder A la comprensión Del texto Que es lo que Hoy al estudiante Más le cuesta Exacto La comprensión Del texto Siempre parte Obviamente Estamos hablando De los relatos No de un texto De estudio Que hay otras Otras partes En el texto De estudio Exacto Que no nos puede decir Donde hay ejemplificación Introducción Y donde está Lo que necesitamos abordar Pero tenemos Que en cualquier relato Va a haber una situación Inicial Que la tenemos Que poder identificar Un conflicto O varios conflictos Que los tenemos Que poder identificar Y cómo se resuelve No necesariamente Como feliz Sino cuál es la resolución Cómo se resolvió Si los chicos O los adolescentes Entendieron esto Entendieron el cuento Entonces están preparados Para poder responder A cualquier pregunta Que le haga el adulto No importa el eje Que tenga sobre la visión De ese cuento Perfecto Muy bien Clarísimo Como siempre Y ya tenemos tarea No tenemos tarea Pero tenemos que estar atentos Agustina Y para ir memorizándose Sí Para ir a prestar atención A Orlando A mi compañero Orlando Porque vamos dialogando Van a trabajar Se hablan en tres Porque bueno Ellos Dijo una escritura específica Vamos entendiendo el proceso Y la próxima seguimos Perfecto Nos van a sacar buenos Este año Nos van a sacar buenos Recordemos que estos son contenidos Pensados por el Ministerio de Educación De la Ciudad de Buenos Aires Para atender esta circunstancia De aprender desde casa Y hoy nos visitó Gratamente nuevamente Nuestro amigo Allá barbado Barba candado Diría yo Alejandro Baez ¿Algún saludo Algo de último? Sí A mi amigo Ariel Que siempre Nos asesora O nos dice Errores Y críticas Sobre lo que vamos diciendo ¿El apellido de Ariel? De Filipis Ariel De Filipis Te mandamos un beso muy grande Desde acá del Canal de la Ciudad Señoras y señores Muchas gracias Nosotros nos vamos Una pausa breve Ya seguimos con más Hoy nos toca acá En el Canal de la Ciudad Te mandamos un beso muy grande